La Vuelta Y ahora nos preparamos a la una, a las dos y a las tres Ahora sí, ahora sí, vamos ahí, muévense chicas, muévense ¿Cómo se mueven las solteras? ¿Cómo se mueven las solteras? ¿Cómo se mueven las solteras? Natalí, Natalí, Natalí Y ahora Natalí a la una, Natalí a las dos, Natalí a las tres Aquí viene la benzina chicas, aquí viene la benzina No pueden dejar caer el buquete, chica que hace de caer el buquete siete años de mala suerte ¿Ya? ¡Vamos ahí! ¡Y ahora! ¡Ahí! 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 ¡Abajito, abaquito! ¡Eso! ¡La vueltita, chica, la vueltita! ¿Cómo se mueven las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Ahí! ¡Ajá! al compás de la orquesta Internacional Nueva Sociedad Juan Jairo Y ahora Aquí viene la vencida Aquí viene el buquete Y esto Ahí Pero muévanse, muchita, muévanse ¿Qué pasó con las chicas? Ahí ¡Nathalie! A la una ¡Nathalie! ¡A las dos! Y ahora ¡Nathalie! ¡A las dos! ¡Tres! ¡Ahí! ¡Oh! Vengan las palmas Vengan las palmas Que venga por aquí, por favor, la señorita Que agarró el buquete Que venga por este ladito Que venga por este ladito Ahora, a ver Aquí, al lado de la mesa de honor A ver A ver, vamos a ver entonces Vamos a entrevistarla un poquito Ahí está ella Saludando Y diciéndole felicidades A los recién lanzados Ella es La señorita Mari Claudia Vengan las palmas Para la señorita Mari Claudia Vengan las palmas Para ella Vengan las palmas Para María Claudia Dicen que cuando Cogen el buquete Es posiblemente Más que seguro El próximo año También contrae luxias ¿Ya tienes tu príncipe azul o todavía? ¿O escogemos esta noche? Escogemos Me dice por aquí Ajá Entonces vamos a tratar de buscar Uno ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo te gustaría que sea? A ver Más o menos Ojo verde ¿Ya? ¿Qué más? Musculoso ¿Qué más? Alto Perfecto Vamos a buscar Al gusto De Mari Claudia ¿Qué más decías? Chamito Allá Muy bien Vamos a buscar entonces Al gusto De Mari Claudia Y ahora sí Entonces vamos a llamar Rápidamente A todos los chicos solteros Al medio de la pista De baile A ver Agá Muélanse ¿Cómo bailan los solteros? ¿Cómo bailan los solteros? A ver Ahí ¿Cómo se mueven los solteros? Ahí ¿Se anima o no se anima Jefferson? Chicos ¿Cómo estamos? Y ahora Jefferson Jefferson a la una Jefferson a las dos Jefferson a las tres Ahí Chicos Tienen que estar atentos Tienen que estar atentos Por favor Y ahora sí Vienen Ahí Jefferson a la una Jefferson a las dos Jefferson a las dos A las tres Ahí Y ahora Aquí Aquí viene la vencida Aquí sabemos quién es Aquí Escogemos la última Con el próximo año ¿Qué dice? ¿Quiénes son? A la una ¿Quiénes son? A las dos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A las tres ¿Quiénes son? ¡Oh! ¡Oh! Se repite Se repite Se repite Se repite Se repite Se repite A ver chicos Chicos Que deja caer Siete años De mala suerte ¿Ah? Siete años No va a conseguir Ninguna chica ¿Ya? Ahí ya Muy bien Entonces vamos ahí Repetimos Con Jefferson Ahí Ahora Que se muevan los solteros A ver los solteritos Con las manos arriba Levanten la manito arriba Levanten la mano arriba Levanten la mano arriba ¡Ey! 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 ¡Ahí! Jefferson a la una ¡Ajá! Jefferson A las dos Y ahora Aquí Atentos Porque dice Jefferson ¡Ey! 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 ¡Wow! ¿Pasó? Ya Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Yo sé que Yo sé que a ustedes No les gustan las chicas Entonces pasen a la parte de atrás Por favor Pasen a la parte de atrás Y los de atrás Pasen a la parte de adelante ¿Ya? Listo No, no No tienen que ser en el piso Tienen que ser en el aire Ya A los chicos que no les gustan las chicas En la parte de atrás Así Ya Ahora sí Ya El que hace caer Atención El que hace caer Que se ponga una caja de cerveza Así Y ahorita Ya Vamos a ver Vamos a seguir Y ahora Diez versón A la una Diez versón A las dos Y ahora ¿Cómo dice? Diez versón A las tres Ahí Vengan las palmas Ahí Vengan las palmas Vengan las palmas A ver Vengan por aquí A ver Por este ladito por favor ¿Cuál es tu nombre caballero por favor? Yoel A ver El aplauso para Yoel El aplauso para Yoel Yoel Venga las palmas para Yoel Yoel Vengan las palmas para Yoel Yoel Soltero Casado Divorciado Miudo Divorciado Muy bien La sinceridad por delante Si o no Yoel Se lo que vale Lo que dice mucho Y ahora si Yoelito Yo sé que Anoche has tenido un mal sueño No, un buen sueño Digo Un buen sueño ¿Ya? Porque hoy vas a conocer A una chica Del reality De este cielo Ella es María Claudia Claudia Te presento por favor Ajá Yoelito Una palabrita para María Claudia Buenas noches por todos Gracias por participar En este Disponio De Mano Vienta Y Agradezco a Dios Por tener a una dama a mi lado A venir a esta noche Y espero que Todas las escuelas Muchas gracias Vengan las palmas Vengan las palmas Seguido Capri quiere escuchar Las palabras De María Claudia No quiero comprometernos mucho Porque No quiero ser Cómplice ¿Ya? Voy a dejar A lo que pueda suceder De aquí adelante Entre ustedes ¿Ya? Testigos Jefferson y Natalie Y espero que el próximo año Les estén Comparando como Padridos a ellos Una pequeña broma Nada más A ver El aplauso Por favor El aplauso María y Claudia Tus palabras En este día tan especial De matrimonio Para Jefferson Y Natalie Gracias a todos En primer lugar Veneción Felicidades Que son tan bonitas En sí Mi enamorado está ahí al fondo Es su primo de Natalie Gracias por la invitación Y por estar aquí Y que la pasen un momento Y muchas gracias Muy bien Fuerte aplauso entonces para ellos Gracias chicos Voy a ceder a que solamente sea una amistad Más allá No lo sé Un fuerte abrazo entre ustedes Y por supuesto deseándolo lo mejor A los recién casados Como es Jefferson y Natalie A ver A ver A ver El señor Naviano Chavirita Yo